Gracias, senadora presidenta. Quisiera yo hacer un comentario muy breve respecto de una aprobación, de una minuta que está llegando a Cámara de Diputados. Adelante, senadora. Menos de un minuto. Muchas gracias. Bueno, en la opinión pública se han generado dudas sobre las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Al respecto, quiero manifestar mi convicción de entablar diálogo con la Asociación de Bancos de México, quien ha mostrado, por cierto, su disposición para la construcción de un marco jurídico que dé certeza a los usuarios. Y queremos tomarles la palabra para que sostengamos un diálogo permanente con la Comisión de Hacienda. No vamos a legislar sobre las rodillas, pero desde esta soberanía sí debemos dar respuesta inmediata a las inquietudes generadas con esa minuta que envía la Cámara de Diputados. En este Senado nos hemos conducido con una interlocución permanente entre todas las fuerzas políticas y quiero plantearles que les demos seguridad y garantías a los usuarios en la protección de su patrimonio. Es cuanto, senadora presidenta, senador presidente. Gracias. Muchas gracias.